Estamos solos en el universo. Es una de las preguntas eternas de la humanidad que nos impulsa a construir telescopios gigantes, lanzar satélites a planetas lejanos e inventar todo tipo de teorías increíbles. A lo largo de muchas décadas, las personas han llevado búsquedas incesantes de la inteligencia extraterrestre y según los científicos, ya hemos encontrado algo. Hemos juntado 5 pruebas contundentes de que no estamos solos en el universo. Bienvenido a los porqués. 1. Bacterias diminutas en meteoritos. Durante millones de años de la existencia de nuestro planeta, han caído decenas de miles de meteoritos. Algunos de ellos son de origen marciano. En ellos fueron encontrados indicios de una posible vida extraterrestre. Uno de esos meteoritos es Nakla, que cayó en Egipto en 1911. Sin embargo, solo lo empezaron a estudiar 80 años después, en 1999. Dentro de ese pedazo de meteorito, fueron descubiertas estructuras filamentosas que dejan después de sí las bacterias. Es imposible que los organismos terrestres pudieran entrar al centro de una piedra milenial. Por lo tanto, probablemente las bacterias que dejaron esas huellas, no eran de la Tierra. 2. Pruebas en la historia. Los jeroglíficos egipcios encontrados en el templo de Seti I en Abidos tienen una forma extraña algo parecido a un helicóptero, un digrible y un submarino. Este descubrimiento provocó mucha discusión entre los egiptólogos y arqueólogos que hasta ahora no tienen una contundente explicación científica para esto. En la pintura de Domenico Ghirlandaio, creada en el siglo XV, vemos a la Virgen María y detrás de ella se puede observar una persona mirando un objeto luminoso en el cielo, parecido a una nave espacial. En ella puede observarse en la parte superior derecha un objeto volador extraño con destellos de luz por el color dorado. Además, el hombre tiene el brazo alzado como si estuviese tratando de bloquear el sol para poder ver mejor el objeto que está en el cielo. ¿En el siglo XV habían objetos voladores que no fuesen pájaros? Si los cuadros son representaciones artísticas de motivos culturales de la época, ¿qué es ese objeto? 3. Atmósfera viva de Marte. Hace relativamente poco, los datos del robot explorador de Marte Curiosity, comprobaron que el planeta rojo de verdad cuenta con mucho metano. El 95% de este gas en la Tierra se produce por los organismos vivos, los restantes 5% se emiten como resultado de una actividad volcánica. Los científicos dicen que el metano marciano en esta concentración debe ser renovable, ya que se descompone bajo el efecto de los rayos ultravioleta y la radiación. Esto significa que lo más probable es que no haya aparecido por los volcanes sino como resultado de procesos vivos. 4. Existen miles de planetas parecidos a la Tierra. Un grupo de científicos de la Universidad de Berkeley publicó los resultados de su investigación, en la cual habían analizado 42.000 sistemas planetarios ubicados fuera de nuestra galaxia y visibles desde la Tierra a simple vista. Descubrieron que alrededor de 22% de los planetas pueden ser adaptados para la vida. Es decir, cada quinta estrella similar al Sol tiene un planeta similar a la Tierra. 5. El agua no solo existe en la Tierra. No es un secreto que para formar vida es necesario que haya agua. Y por cierto, no solo existe en la Tierra. Uno de los lugares más increíbles de la existencia de la vida es Europa, el satélite de Júpiter. Según los últimos datos de los científicos, Europa está cubierta por océanos enormes, cuya agua en su totalidad es más de lo que tenemos en la Tierra. La superficie está congelada, pero bajo la fuerza de gravedad de un gigante como Júpiter, el agua debajo de los cielos puede permanecer en su estado líquido y contener vida. Las mismas perspectivas posee Encelado, el satélite de Saturno. Los científicos han comprobado que también oculta un océano debajo de su capa de hielo. Al igual que Europa, el océano de Encelado es un lugar perfecto para que haya vida además de la Tierra. Si a estas cinco pruebas contundentes, le agregamos los miles de informes de avistamientos que desafían todas las explicaciones racionales a lo largo de los tiempos, y se han investigado en detalle por muchos organismos gubernamentales, el dictamen ha sido siempre en favor de que los extraterrestres no existen. Pero, ¿esto es realmente así? ¿Será que somos los únicos en el universo? ¿O qué nos están ocultando los gobiernos del mundo? Déjame tu opinión y suscríbete a los porqués para resolver el tema juntos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!